Me siento asqueado estar en la misma comunidad que una persona como él Y como son amigos de Youtube, yo soy Vortex WWE y como se los dije hace un par de días Vuelve reaccionando a canales de WWE, es una serie que a bastantes de ustedes les gusta Ya sabemos cual fue el ultimo episodio, el que hubo un poco de polémica con lo de Warriors Si no lo vieron pues se los dejo en la descripción, pero estoy seguro que la mayoría ya lo vio Y les dije que me dejaran el mejor video de nuestro querido amigo PictoPlay O sea, creo que todos adoramos a esta persona porque es que tiene unos videos tan increíbles Tiene 250 mil suscriptores, es uno de los canales más grandes de habla hispana de WWE Pero es que es un personaje, o sea es increíble, o sea solo veamos sus miniaturas Por aquí tenemos algunas Bastante interesantes, bastante interesantes Títulos bastante llamativos Pero el video que me llamó la atención y me lo pasó un suscriptor que se llama Javi Que desde aquí le mando un gran saludo Es este que lo subió hace 6 días, es un video bastante reciente Que se titula 8 super estrellas rumoreadas para retirarse en el 2020 Y pone en el título Rey Misterio Alexa Bliss, pone dos fotos que llaman bastante la atención Ya que una es donde aparece Alexa llorando y otra donde aparece Rey Misterio prácticamente agonizando en el ring Así que ya supongo que ustedes se han de imaginar el tipo de video que es, así que ahorita lo vamos a ver Así que si quieren que continúe esta serie, pues regálenme un gran like y vamos a ello Así que aquí ya estamos listos para ver el video y vamos a ver que tal me parece y que puedo comentar acerca de Pick To Play porque honestamente es un video con un título, no sé verdad Así que vamos a ello Te presento las 8 super estrellas rumoreadas para retirarse en el 2020 Vale, el primero es el Big Show Big Show Uno de los luchadores más activos de la compañía, pero cuál fue la última vez que vimos al Big Show Si recientemente, o sea prácticamente lo vimos hace una semana en WWE O sea llevaba prácticamente más de un año, año y medio sin aparecer O sea no entiendo eso que dice que ha sido, que ha estado super activo, pero sigamos Mientras que alguien como Braun Strowman suena como un nombre ideal para retirar al Big Show Ya hemos visto ese cuento varias veces en el pasado Pero el momento de que el Big Show se vaya a grabar series y películas también parece estar ya hecho Por lo menos yo no había escuchado que el Big Show estaba haciendo películas Podría estar equivocado, pero me parece bastante ridículo de que, o sea Se saque un video acerca de super estrellas rumoreadas para retirarse Es más, hasta el título está mal escrito porque dice retirarse en 2020 O sea, ¿cómo sabéis que son rumores de 2020? Estoy seguro que estas 8 super estrellas que él va a mencionar Lo pudo haber hecho en 2019 y lo mismo hubiese dado O sea, acabamos de empezar 2020 ¿Cómo carajos vas a ver quiénes se van a retirar y quiénes no? Pero estar diciendo que Braun Strowman lo podría retirar O sea, es que no le haya sentido por el hecho que el Big Show llevaba más de un año sin aparecer en WWE Y solo porque de la nada apareció significa que ya Braun Strowman lo va a retirar Es que, honestamente, es que con Pick To Play realmente Creo que nadie se puede tomar de verdad en serio sus videos O sea, el título claramente dice 8 super estrellas Y a quién pone en el puesto número 7 Pone a Vince McMahon A Vince McMahon O sea, estoy reaccionando igual como Vince está reaccionando en la imagen O sea, él ni siquiera es una super estrella Él es el dueño de WWE O sea, ¿cómo carajos lo vas a meter en un top que no tiene nada que ver? Es como que diga un top de los mejores futbolistas del mundo Y ponga un basquetbolista O sea, son dos temas completamente diferentes ¿Cómo vas a decir que Vince McMahon se va a retirar si ni siquiera lucha? O sea, por favor Las ideas de McMahon están atrasadas estos tiempos Pero estamos seguros de que si su retiro sucede Muchos no lo extrañan Al igual con lo que sintieron algunos Cuando en shows recientes no ha estado presente Por ejemplo, TLC O sea, algo que me llama también bastante la atención de lo que dice Vince McMahon Es que es al igual que cuando Ah, va a regresar 100 Punk a luchar Va a regresar no sé quién en el Royal Rumble Creo que todos los años han venido rumores O gente ha empezado a mencionar Que Vince se va a retirar Vince se retira Vince se retira Vince se retira Y así son todos los benditos años Y Vince nunca se va En el puesto 6 tenemos a Kane O sea, Kane es otro luchador part-timer O sea, él ni siquiera ya es una superestrella Que está a tiempo completo Él hace apariciones de vez en cuando Ya sabemos que es alcalde de Knoxville Así que ¿Cómo saber que se va a retirar Si ni siquiera lucha ya? O sea Kane apareció por última vez en Raw Hace un par de meses Donde fue confrontado y atacado Por la nueva entidad demoníaca De la WWE Defined Bray Wyatt Saben que es otra cosa Bastante graciosa de esto Que incluso Kane va a estar El día de ahora Viernes va a estar En SmackDown Así que O sea Tú sé O sea Esto O sea Estos rumores Hasta cierto punto Siento que Él se los ha inventado Porque no he escuchado a nadie Pero en ningún lado Que estén diciendo Que esas personas Se van a retirar en 2020 Simple y sencillo Nadie quiere ver el retiro de una estrella E historias como las de Alexa Cuando una estrella ya parece estar recuperada Pero solo logra empeorar las cosas Se ve forzada a retirarse Es sabido que Alexa En estos momentos No recibe spots sólidos Por lo que su carrera Está viéndose limitada de momento Bliss también lanzó la idea De que si su carrera Tiene que ser Aquí vamos a dejar Bastantes Cosas claras Es cierto Ella ha recibido Varias lesiones Este último año Más que todo 2018 Creo que 2018 Parte de 2019 Fue el año En los años En los que más lesiones Estuvo Pero Ella ya regresó bien Vimos su WWE 365 Donde ella habló Acerca de las cosas Que le estaban ocurriendo Ella ya estaba bien Es cierto Ella no compitió En WrestleMania 35 Pero no es porque Ella no haya podido Sino que simple y sencillamente Los planes que le estaba dando La empresa No era como luchadora Ya la cartelera estaba Bastante apretada Le dieron un rol Para hablar Y la siguiente noche La vimos competir Tranquila Normal Hizo cosas Que hace todo el tiempo Y este No porque no le estén dando El spotlight De momento Significa que ella Se va a tener que retirar O sea O sea O sea Que tipo de pensamiento Es eso No porque a alguien No le estén dando push Significa Se va para AEW Se va a retirar Porque ya no le están dando Campeonato O sea Que tontería es esa En varias entrevistas Ella ha dicho Que está bien Que de momento Este Es cierto No le están dando Historias importantes Pero o sea Igual Está luchando La estamos viendo Luchar cada semana Poco a poco Obviamente Si ella ha tenido Ha tenido como Cerebrales Significa que la WWE Tiene que cuidar bastante Ellos saben Del valor que tiene Ella en la empresa Tanto fuera y adentro Así que obviamente Pues tampoco Le vas a dar Papeles muy importantes Sino que tiene que ir Poco a poco Pero o sea Sigo insistiendo Ella no es como Paige Que ella traía Bastantes lesiones En el cuello No es como Nikki Vela Simple y sencillamente Ha tenido mala suerte Pero el creer Que ella se va a retirar En el 2020 Creo que es uno De los Es una de las opiniones Más ridículas Que pueden existir A esta altura De año Y tampoco hablemos De la foto Que está poniendo Y los zoom O sea Por favor Y luego en el puesto Número 4 Tenemos a Wolver O sea Vuelvo insisto La mayoría de las personas Que están en este video Son part-timer O sea Para eso mejor Le hubiera cambiado El título Le hubiera puesto 8 part-timers Que se pueden retirar En 2020 Porque o sea Me ha zampado A Vince McMahon Me ha zampado A The Big Show Me ha zampado A Goldberg O sea Son luchadores Que no están A tiempo completo O sea Son ya ancianos Son personas Que tarde o temprano Se van a tener Que retirar Que retirar Si o si Entonces Estar diciendo Que se van Que son rumoreados Para 2020 Es lo mismo Como decirlo En 2019 2018 2017 Al final Siempre continúan ¿Por qué? Porque pelean Una vez al año O sea Creo que eso es lo que pasa Con tu canal Porque te estás quedando Sin ideas Porque estás hablando Nonsense Sin sentido O sea Dios mío Vale Puesto 3 Tenemos a Rey Mysterio Que su estilo de lucha Se verá afectado En cuanto a los años Se le van sumando Es más Me atrevería a decir Que en este momento Es cuando mejor Hemos visto a Rey Mysterio O sea Imagínense Pelear a la altura De Rey Mysterio Con esa edad Increíble Pero en este caso El único que le doy Porque si Ya se ha dicho Que Rey Mysterio Podría retirarse Dentro de Poco es más Creo que dijo Que este va a ser Su último contrato Y luego se va a tener Que retirar Eso sí es cierto Pero en el puesto Número 2 Me está metiendo Triple H O sea Triple H Ni siquiera es luchador O sea Él es el CEO Es el que se encarga De NXT Es el que se encarga De NXT UK Y es el que está Allá tras vestidores De vez en cuando En Royce Magdalene O sea ¿Cómo me puedes decir Que se va a retirar Cuando no pelea? O sea No pelea O sea Las personas Que me estás metiendo En tu top Es gente Que no tiene Nada que ver Con el título Del video O sea Por Dios El único Que te compro Realmente Rey Misterio De todos Los de la lista De 7 Que me has dicho Solo Rey Misterio Te lo podrías comprar Después los otros Son puro Bullshit Y el último Y el último El que siempre Tiene que estar Así como Los posibles Regresos De WWE O los posibles Luchadores Que regresarán A WWE En 2020 100 Punk Obviamente Desde Wrestlemania De Wrestlemania 31 La gente Viene diciendo Que el Undertaker Se va a retirar Se va a retirar Se va a retirar Año Tras año Tras año Tras año 2020 Y seguimos Colocando al Undertaker Aquí O sea Ya sabemos Que el Undertaker Jamás se va a retirar Siempre lo van a utilizar Al final La WWE Lo que va a querer Es matar al Undertaker Literalmente En un ring Porque o sea El jamás O sea Jamás Se va a retirar O sea Todos los años Creíamos que Ah Este Wrestlemania Fue el último Este Wrestlemania Fue el último Y al final Siempre sigue peleando Siempre 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 Es otro Part-timer Es otro Luchador No a tiempo Completo Que está En un top Completamente Ridículo Y ahí termina El video Yo les digo O sea La primera impresión Es la que vale La primera impresión Es la que cuenta Es con la que vos Te vas a quedar Y viendo Este video De PictosPlay O sea Yo les digo O sea No puedo entender Cómo es que la gente Ve un canal Tan mentiroso Como el de él O sea Es puro clickbait Es pura basura O sea Les puedo asegurar Que de las 8 superestrellas Que ha puesto Nadie se va a retirar En 2020 Y vuelvo Insisto O sea De dónde saca Estos rumores O sea Creo que al igual Que ustedes Como yo O sea Vemos diferentes páginas De lucha libre Redes sociales Bla 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 Y les puedo asegurar Que nadie Pero nadie A estas alturas De 2020 Ha mencionado A estos 8 Luchadores Como posibles Personas que se van A retirar En 2020 O sea El único Que les compro Como les digo Es Rey Mysterio Pero de ahí Todos los demás O sea Es pura basura O sea Yo creo que todo Se lo ha inventado Todo se lo ha sacado De aquí abajo Porque o sea Ha metido a Vince McMahon Ha metido a Triple H Que podríamos catalogarlo Como no luchadores Ha metido otras 4 personas Que son part-timer O sea No son luchadores A tiempo completo Ha metido una persona Que solo porque ha tenido Un par de conmociones Estos años atrás Significa que en 2020 Se va a retirar No Entonces Vuelvo Insisto No sé como la gente Ve este canal Cuando lo único Que hace Es mentir O sea Es puro click Ve Es puro vendehumo Y cada video Cada título Es amarillista Cada miniatura Con círculos Con cosas Solo para hacer click Pero luego ves el video Y es como que En serio Me tuve que tragar 10 minutos de video Para que me hablara Pura mentira Pura paja O sea No lo puedo entender Pero a mi criterio Yo no soy Pues el mejor Que se diga Pero Un canal como PictoPlay Que esté dentro De la comunidad De WWE De habla hispana En youtube O sea Es de lo peor O sea Son canales Que honestamente Nos hacen ver mal Porque o sea Es pura mentira Incluso Warge A inicios de año Subió su top 10 De mejores canales De De wrestling De habla hispana Y O sea Me sorprende bastante Que no haya mencionado A PictoPlay ¿Por qué me sorprende? Porque es un canal Con más de 250 mil Suscriptores Y si no lo ha mencionado Es porque Que él sabe Y la gente sabe De la basura Y caca Que él presenta En su canal Así que Vuelvo Insisto Este Me podría parecer Como uno De los peores Si no el peor Canal de WWE De habla hispana En youtube Porque cada uno De sus videos Es pura mentira O sea Son puras cosas Que él se inventa Y lo peor Es que la gente Que ve sus videos Se cree las cosas O sea Estoy muy seguro Que su fanbase Son gente De 12 16 años Exageradamente Sin criterio Que se cree En todo lo que Esta persona dice Y generalmente Me siento asqueado Estar en la misma Comunidad Que una persona Como él Así que Este es mi video Reacción Si este video Es bastante apoyado Yo hasta me atrevería A hacer una serie Dedicada solo A PictoPlay Porque yo les digo Es que cada video Que él sube Es para pegarte Con un martillo En la cabeza Es para decepcionarte Que se te caiga la cara O es para cagarte De la risa Porque son puras Burradas Las que dice En sus videos Así que yo soy Vortex Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal!